Que sea racional que los contribuyentes, que los mendocinos, financien a alguien que deliberadamente está cometiendo un delito. Por ejemplo, manejar alcoholizado. Es decir, aquellas personas que no tengan cobertura y que tengan un accidente de tránsito producto de haber consumido alcohol, el Estado le va a brindar los servicios, lógicamente, pero en el momento del alta el Estado está facultado para iniciar un proceso de recupero de los costos de las prestaciones llevadas a cabo bajo la idea de que los mendocinos no tienen por qué financiar esas prestaciones si esa persona decidió cometer un acto delictivo. Para que se den una idea, cada paciente, cada politraumatismo, moderado o grave, cuesta al Estado unos 15 millones de pesos y son varios por día. Son muchos millones de pesos que invertimos en gente que ha cometido... Lo mismo con las vacunas. Hay una ley nacional de vacunación obligatoria para cumplir el calendario oficial. El Estado provee esas vacunas. Se las acercamos en muchos casos a las escuelas o a los centros de salud en todo el territorio provincial de manera gratuita. Y hay gente que decide no vacunarse. No solo se hace un daño personal, sino que está afectando la salud pública. No solo se hace un daño personal, sino que está afectando la salud pública. No solo se hace un daño personal. O hangقد es un daño personal. Y hay gente que dice que no serás unだño universal. Gracias.